Hola que tal, es momento de disfrutar del concepto que hace los éxitos, esto es Eken Records y Eddie Producciones, si señor Búscanos con Eddie, distribuidor oficial, somos y seremos, la empresa número uno, en el barrio bravo de Tepito Ya está aquí, Eken Records, el más copiado, pero jamás igualado Eddie Producciones, lo más sin con de Tepito Los mejores DJs y la mejor música, está aquí, la fábrica del combiatón Ella es dulce como un caramelo Esto es lo más chingón de la música Me gusta que te pongas bien, bien puti Esta noche mami, tú eres mi groupie Dale, dale ahí, va a ponerte heavy Suéltate el cabello como la trevi Y dale con el tra, tra, tra Y dale con el tra, tra, tra Gózalo, gózalo Gózalo, disfrútalo Escúchalo Eken Records, el más copiado, pero jamás igualado Estás en el sitio perfecto Eken Records Producciones, pura música chingona Eken Records, el más copiado, pero jamás igualado Seguimos invadiendo los mercados con la mejor música Eken Records Más fuertes que nunca Que me dé, que me dé, la tanguita que me dé, que me dé, que me dé, que me dé, su cosita Que me dé, que me dé, la tanguita que me dé, que me dé, que me dé, mamacita Ah, 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 ah Siento, eken Records, pura música chingona Vamos con búscalos con Eddy, distribuidor oficial, los mejores DJs y la mejor música, está aquí, la fábrica del combiator Y quiero ser una locura, mucha sabrosura, la noche es oscura y vamos en el MP3 Mueve todo eso que tú tienes allá atrás, tú eres una loca muchacha maldita En nombre del padre del hijo y del perreo texor Eddy Producciones, lo máximo de tepillo Y ahí está aquí, Eken Records, el más copiado, pero jamás igualado Este es un perreo a lo triple X, se baja para el piso para hacer el twerking Ella se me aloca y se me pega sexy, con ese movimiento que se suelta es fresky Ella se pone en 4, 4, 4, 4, 4, 4 El MP3 Mueve todo eso que tú tienes, con Eddy, distribuidor oficial Parece piri piri baun, las mujeres donde están, dale más, balabam, balabam, balabam El MP3 Merece que vaya para allá Ontas, ontas, que ricas malgotas, esa mina es M, ni la disco ya la explota Siempre es alborota, mándame la nota, que te pago el Uber y unos pases no me importa El MP3 Ella tiene 15, quiebra las carreras, los sacude tu cuerpo y se queda con el cinza Muevelo mamita, sacude esa colita, que tú ya estás sabrosa, vamos mueve su cosita El MP3 Este es un tema exclusivo para Div 8 Mix, de parte de Kim y Camp Flow, dale papá Venga En este bar y todos quedan que bailando El MP3 Quiero ver todos perreando El MP3 Búscalos con Eddy, distribuidor oficial Que rico, esto se baila bien atletao, cuando te pegas eso me encanta Mueve cintura y vuelve a empezar Que rico Que rico Que rico Siente la fuerza La grandeza Porque nosotros retumbamos con nuestra presencia Ekel Records El que hace los éxitos Y antenos Y aמן Y a lactose Y a fuego